Ante la búsqueda de respuestas, formulé preguntas. Le consulté al oráculo de las capturas de pantalla apelando a la fe en los algoritmos, cómo habitaremos los nuevos márgenes y el territorio, cómo humanidad en relación a las tecnologías y a internet como esta gran fuerza que se expande de manera invisible en todas nuestras endijas. La respuesta tuvo mucha contundencia por sí sola. De la película copia certificada de Abaski Arostami, la escena que funcionó como dictamen, dicen los personajes. Me temo que no es nada sencillo ser simple. Y el futuro es ese, en el cual volver a la fuente, volver al original, está totalmente atravesado por un montón de tecnologías, literalmente tecnologías y también personales, herramientas y recursos que nos invitan a perder un poco de vista lo sencillo, que es a donde tenemos que volver. Que el argumento de la película que llega como dictamen sea una gran reflexión acerca del original y la copia, lo vuelve todavía más justo para este momento. Realmente, en el futuro me imagino que vamos a estar constantemente editando los fragmentos del presente. Estamos hace un tiempo ya habitando una humanidad en la cual todo ya está inventado. Y solo las tecnologías nos van a brindar herramientas que nosotros y nosotras mismos crearemos para autoeditarnos, para generar nuevos relatos a partir de nuestras preguntas preexistentes. Vamos a estar habitando dispositivos de preguntas donde constantemente estemos en la cornisa que nos divide de la ficción y la realidad. ¿Cuándo es ficción y cuándo es realidad? ¿Cuándo es nuestra vida y cuándo es internet? ¿Cuándo internet es nuestra vida? ¿Por qué internet no es nuestra vida? Vamos a aceptar que no sabemos, que no sabemos muchas cosas y que un algoritmo tampoco sabe lo que quisimos decir. Vamos a tener que volver a aceptar que el conocimiento lleva tiempo en develarse. Y vamos a tener que recordar todo el tiempo eso que queríamos decir. Vamos a dejar de apoyarnos en tecnologías externas. Vamos a recuperar nuestro propio poder, que es confiar en nuestras búsquedas y nuestro conocimiento. Y sobre todo, en nuestras propias preguntas. Ante el futuro, la única afirmación que tengo es que no es nada sencillo ser simple. Me temo. Me temo.